Querida extraña, no sé ni cómo comenzar esta carta. Tengo más de un sentimiento hacia ti. Creo que debería de comenzar con todo lo bueno, ¿no? La verdad es que te pienso mucho. En todo lo que pasamos y en cómo extraño poder decirte, eres la mejor amiga. Porque por más patético que suene, lo eras. Sentía que contigo nada me faltaba, que tenía la mejor compañía, la mejor persona para confiarle un secreto. Una vez te platiqué lo mal que me va con las personas, ¿lo recuerdas? Te dije, no vayas a hacerme daño. ¿Y qué me contestaste? No seas tonta, eso no sucederá. Yo, yo confié en ti. Te dije mis debilidades, te mostré mis efectos, mis cicatrices, mis recuerdos más dolorosos. Y tú, tú tomaste nota y me golpeaste justo en esa herida que mil veces te dije cuánto me estaba costando sanar. Estuve una y mil veces para ti. Te di mi tiempo, mi cariño, te confié mis secretos y mis más oscuras historias. Sé que tus lágrimas, te tendí la mano cuando todos te abandonaron. Eras la hermana que yo elegí. Y qué fácil para ti fue tirar todo a la basura e ir hablando cada página de mi vida con ciertas añadiduras de tu autoría. También yo podría destruirte, ¿lo sabes? Pero no lo haré, pues jamás quiero ser como tú. Por favor, no me pidas que te entienda. ¿Qué voy a entender? Tus mentiras, tus menosprecios. No fui suficiente para ti, pero entonces, ¿qué es suficiente? ¿Tan importante era para ti darme la espalda para ser aceptada por los demás? ¿A qué costo? Herir a quien tanto te quería fue un buen precio. No quiero que creas que te estoy reprochando, pero sí quiero que sepas estas palabras, porque me dolería decírtelas a la cara. Te deseo toda la felicidad del mundo. Me quedaré con la persona que fuiste, porque ahora eres simplemente un extraño. Posada, te jactas diciendo que la falsa fui yo. De ser así, no estaría escribiendo desde lo más profundo del corazón. Sé que esto llegará a ti. Hoy estoy triste y alegra a la vez. Hay personas que entran en tu vida para quedarse, otras que apenas duran un par de ratos. M-Suite. Inevitablemente, también están esas que llegaron hace tiempo y tienes que apartarlas porque ya no te aportan nada. Para todos los que te traicionan. Lo siento, pero... Me fallaste, ya es tarde, no hay vuelta atrás. Mira bien en quien confías, pocos de fiar. No digo mentiras, solo veo realidad. Que quien menos te lo esperas puede traicionar, llorar. Contigo fingir que es una gran amistad. Que te quiere mucho, que nunca te va a faltar. Que va, y de la noche a la mañana todo cambia. ¿Qué pasa? Tu gran amistad era una farsa. Que imbécil fui pensando que eras verdadera. Si vendías tú al mal diablo por cualquier parguela. Si no sabes valorar que alguien te quiera. El resto te da igual, tú quieres ser la primera. Con esa actitud te vas a quedar muy sola. Cambia, ahora estás a tiempo, pero a mí me ignoras. Vale ya de hipocresía y sonrisas falsas. He aprendido la lección, a mí ya no me engañas. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste. Cosas que llevo dentro, por eso las canto. Los sentimientos no se pasan en un rato. Si acaso hago que no lo siento. Por cierto, no debo hacerlo, pues nunca fuiste pa' tanto. Pero me sale solo, quizás sea idiota. Puede que pensara que todas tus paranoias se pasarían y recapacitarías. El problema es que creí que tú nunca me venderías. Ya me he cansado de ponerte buenas caras. De perder mi orgullo si ya no sirve de nada. De intentar arreglar algo que es imposible. De buscar esas razones que quizás no existen. Te verás sin nadie, no sabrás dónde acudir. Y te darás cuenta de lo que yo hacía por ti. Te prometo, chica, ya no te guardo rencor. Pero tenía que contarte, cantarte esta canción. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste. Me decepcionaste. Me he dado cuenta de que es mejor así. De que para que lleguen personas mejores, otras tienen que partir. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste. Te traicionan y luego piden perdón. Se arrepienten, pero es tarde. Largo de mi vida y que te vaya bien. Pero me decepcionaste.